¿Qué modelo es? ¿Cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué modelo? ¿Qué más no puedo? Si nunca, nunca había llorado y menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te cuide de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar para no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti ¿Por qué me haces llorar y te cuide de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar para no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti ¡Feliz aniversario! ¡Buenos Aires! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz familia! ¡Hermano J.P.! ¡Feliz aniversario! Gracias.